El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti. Y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec. Buenas tardes, amigas y amigos del programa Féminas Sinfónicas. Estamos en la versión 136 de este año 2022, con más de tres años al aire. Estamos muy orgullosas de eso, por supuesto, así que siempre nos lo vamos a decir hasta que cumplamos los cuatro. Nos están diciendo todo eso. Bueno, agradecerles a todos ustedes que siempre nos siguen, nos escuchan por Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec, Instagram y Facebook. Y también mencionar que el programa cuenta con el aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bueno, en esta oportunidad, Jimenita, aquí estamos. Nuevamente. Nuevamente. En un nuevo programa. Oye, que más tiempos fueron 100. Cuando dijiste 136, ¿te acuerdas cuando celebramos los 100? 200 años, claro. Llevamos para los 200. Qué nervios. Pero bueno, aquí estamos. A la que sin pandemia. Hoy día en el escenario, porque estamos entre medio de los ensayos de nuestro Concierto Sinfónico 1. Y vamos a hablar de eso también con nuestro invitado de hoy, que es el director de la orquesta y estamos haciendo el Sinfónico 1, Víctor Hugo Toro. Hola, Marce. Hola, Víctor. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Nuevamente. Sí, esta tercera vez ya que él está en el... Sí, estamos conversando, pero vio al programa que ya deberíamos hacer alguna categoría de los invitados premium. Ah, una categoría de lujo, claro. Sí, yo creo que estarías entrando dentro de los candidatos. Sí, sí, estaría ya por sí. Sí, llevas varias veces. Punto con el maestro Tachieri y uno que otro por ahí que se ha repetido... Sí, más de dos veces. Más de dos veces, exactamente. Voy a leer una pequeña reseña de Víctor Hugo. Es el primer director formado en un 100% en Chile. Estudió dirección orquestal en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile cuando David del Pino, su maestro, fundó la cátedra en nuestro país. Hoy esta batuta tiene una carrera consolidada. Ha dirigido en un extenso y diverso repertorio a decenas de orquestas latinoamericanas en Brasil, Argentina, en México, además de agrupaciones en Italia y China. Tras ser director asistente de la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, la OCESP, y la Compañía Brasilera de Ópera y director principal de la Orquesta Sinfónica de Sodre, en Uruguay, en 2011 asumió como director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas, cargo que ejerció por 10 años, un ciclo que cerró con un concierto a tablero vuelto a fines del año pasado. Víctor Hugo es un gran amigo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Nos ha dirigido en innumerables veces y hoy nos encontramos en medio de lo que será el primer sinfónico de la temporada 2022. Y después de más de dos años que no nos encontramos. Y después de más de dos años. Creo que fue algo de ópera, ¿no? No, fue el Festival de San Pedro a principios del 2020. Hicimos un concierto de rock aquí y acompañé un rock sinfónico que hicimos aquí en el teatro. Y también hice el concierto de los jóvenes solistas. Tienes razón. Eso fue el 2020. Claro. No hace tanto tiempo. Fueron ya dos años. Y es muy loco porque, bueno, fue el tema de la pandemia que todos tuvimos mucho más tiempo para todo. Yo tuve tiempo para empezar a levantar archivos antiguos de historia y todo. Y, por ejemplo, este año yo cumplo 20 años de la primera vez que vine a trabajar con la Orquesta de Concepción. ¿20 años? 20 años. Y no siento que sea así. Y hemos hecho de todo. Hemos hecho conciertos, hemos viajado por la región, hemos hecho música chilena, repertorio sinfónico. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción es la orquesta chilena que yo más he dirigido en mi carrera. ¿Verdad? Y es una cosa que sé que hay, o sea, y lo digo con, porque hay mucho director que mucha orquesta agradece que no vuelva, que yo, después de 20 años, o sea, tener una relación artística y musical y de amistad de más de 20 años. Y después de 20 años todavía tener ganas de estar juntos, todavía tener ganas de hacer música. Todavía te siguen invitando. Claro, todavía es, y saludarlos así como, hemos hecho nuestra vida musical juntos, nos saludamos de nombre, nos abrazamos en el primer ensayo. Es muy bonito, ¿no? Y es muy bonito porque es muy raro, ¿no? Todos los directores tienen esa experiencia y yo estoy muy contento que yo tenga eso con la orquesta. Sí, eso di a la pregunta porque, claro, como uno no es director de orquesta y no anda conociendo otras orquestas, ¿este tipo de relación como el que tú tienes con nosotros no se da comúnmente? No, por varios motivos. Por personalidad de las orquestas, por personalidad de los directores, porque es todo muy diferente. Pero es muy bonito cuando una relación artística, una relación profesional, te viene en una relación de amistad. Ya no hacemos música en el esquema director-orquesta. Eso siempre está, claro, es la base de la... Pero ya es una cosa hacer música entre amigos. Ya nos conocemos, ya medio que respiramos juntos, entendemos ciertos gestos, para dónde va y qué se va a hacer. Y eso, lamentablemente, no pasa mucho. Es triste, pero en realidad el histórico de la relación latinoamericana de los directores de orquesta con las orquestas es mucho más conflictivo, es mucho más complicado. Es en las peleas, termina en discusiones, ya no te miran, no quieren trabajar juntos, hay peleas en los ensayos, las relaciones terminan en las páginas policiales de los diarios, no en las páginas culturales. Yo me siento súper agradecido de mi carrera, de que siempre ha sido diferente. En Campinas fui 10 años director y terminó en muy buenos términos, con un concierto bonito, anunciado con tiempo, con gente lamentando que me vaya, con el alcalde dándome la placa de la ciudad, ¿sabes ese tipo de cosas? La llave de la ciudad, por lo menos. Después cambiaron la cerradura, pero la llave de la tecno. Pero, no, yo siempre he sido muy agradecido que en mi carrera yo he tenido la posibilidad de hacer música con las orquestas que han querido, que yo he querido hacer música con ellas, pero principalmente que ellos han querido hacer música conmigo. Y eso es muy bonito y lamentablemente no siempre sucede. Oye, Víctor, ¿sabes lo que pasa igual que nos pasa con algunos otros directores, pero especialmente contigo, porque acabas de sacar la cuenta 20 años, que has venido a dirigir acá 20 años? Entonces uno va viendo el crecimiento, ¿cómo empiezan? Porque claro, primero parten aprendiendo, entendiendo cómo funciona una orquesta también. Porque quizás la primera vez que te enfrentaste a nosotros, no sé cuántas orquestas antes había estado. No, llevaba un año. Entonces uno empieza a ver cómo empiezan a soltarse, cómo empiezan a cambiar el lenguaje, el lenguaje corporal, el lenguaje verbal. ¿Ese crecimiento, todo ese proceso? ¿Y para nosotros que nosotros dentro de todos seamos parte de ese crecimiento? Lo que pasa es que, mira, en nuestro trabajo existe un círculo vicioso, que es que las orquestas en general no quieren trabajar con directores que no tengan experiencia. Pero uno no puede adquirir experiencia como director si no trabaja con orquestas. Igual que los músicos vos. Entonces tienes que pasar por ese proceso. Obvio, en general en los profesionales, claro, pasa eso. Tiene que ser principiante. Yo cuando vine la primera vez acá, había antes dirigido solo dos conciertos como profesional. El primero había sido en el 2001 con la Sinfónica Antofagasta, que fue la primera orquesta que yo dirigí profesionalmente. Antes dirigía orquestas juveniles, antes había hecho otras cosas, pero cuando consideras el momento que por primera vez te invito a una orquesta, una temporada y eso. Y había hecho un concierto con la Sinfónica Nacional Juvenil. Tenía cierta experiencia y era alumno, pero tenía pocas horas de vuelo. Entonces, en esa época había que preparar una ópera para una coproducción que había con el Teatro Municipal, un Elixir de Amor, que se hizo en Concepción, en Temuco y en Valdivia, si mal no recuerdo. Y nadie podía venir a hacer la preparación. Entonces alguien sugirió mi nombre, pero no me conocían. Escuchaban que yo estaba haciendo algunas cosas. Entonces decidieron invitarme a una especie de concierto de prueba básico, que era un concierto con obras de compositores penquistas. Fue un concierto muy bonito. Fueron obras de Enrique Soro, de Wilfred Junge. Hicimos el concierto para piano Enrique Soro con la Marcela Mazzini. Carlos Zamora también hicimos algunas cosas en ese programa. Que debe haber sido la última vez que se tocó el concierto de Soro. Sí, no. Tal vez en Chile. Por lo menos nosotros no lo hemos hecho. Entonces la orquesta, la Sinfónica de la Universidad de Concepción, tiene un histórico no solo de apoyar a la música chilena. O sea, debe ser la orquesta que más toca música chilena habitualmente a las temporadas. No solo de vez en cuando o la hora de la abertura que pase rapidito. No, hay una posición cultural, política, de haremos música chilena, le haremos ese espacio. Pero también a los directores. Todos hemos pasado por aquí. Paolo vino cuando era chico. Rodolfo cuando empezó también. Francisco Núñez. Todos empezaron. Pablo, también Pablo Carrasco estuvo por acá. La orquesta también tiene ese histórico de paciencia de darnos esas primeras horas de vuelo. Sí, pues. Yo asumo que también habrá un poquito de simpatía, de cierto orgullo también de ver así como, bueno, este cabro también lo formamos nosotros. Claro, empezó aquí, sí. Entonces es bonito con eso. Y yo también veo ese proceso. Al principio todos eran mayores que yo. Yo era el más chico, todos los músicos. Entonces va a ir a músicos que llevan 20, 30 años de experiencia a decirles cómo tienen que tocar. Igual te miran como... Sí, claro. Y ahora el tiempo ha pasado, ya las edades son un poco más paralelas. Los músicos más históricos, hay una relación de mucha más amistad, de más paciencia. Más respeto también. Sí, es loco eso. Más respeto porque la música, en todo, tanto hay directores, instrumentistas, solistas, como se dice, en la cancha se ven los gallos. Entonces cuando tú ves que ese artista o músico, director, ya demuestra que tiene un nivel, que tiene una capacidad, que ha aprendido, que se nota, que ha estudiado, que ha dirigido más orquesta, empieza a ganarse un respeto cuando lo hace bien. Sí. Y yo siento que tú lo has hecho bien. Sí, es que es el respeto que después, por eso, es un respeto que después se convierte en cariño. Claro. ¿Me entiendes? Yo, aquí hay una cosa cariñosa de hacer música. Yo podría venir profesionalmente, dirigir mi concierto, me sé mi oro, lo arma usted y ya está. Pero hay una intimidad, de alguna manera, que, claro, yo he venido hace 20 años, pero vengo una, dos veces al año, más o menos que estoy todo el tiempo acá. Claro. Entonces, pero igual se siente esa cosa amistosa. Pero igual yo creo que tiene que ver con tu personalidad, porque no todos los directores, igual de repente hay directores que uno nota, o al tiro ellos llegan, dirigen, se van. Sí, claro. Y no, nos generan un lazo, un ex, una conversación. No, pero en general cuando ya vienen varias veces, y sobre todo, bueno, con lo que pasó con Víctor Hugo también, que recién hablábamos del Paolo, del Golfo, qué sé yo, que vienen desde que es un cachorrito. De potrillo, de potrillo. Entonces, sí, se forma una relación con los músicos, de todas maneras. Sí, pero es bonito que sea. Y es bonito además que no se pierde justamente lo que tú decías, el respeto. Nadie se sube por el chorro. Claro. O sea, yo podría, claro, muchas orquestas me llaman y me dicen maestro. Aquí en los ensayos muchos me dicen maestro y otros me dicen Víctor Hugo. Pero no se pierde la cuestión de, bueno, el trabajo finalmente tenemos que hacer. O te dicen maestro en el escenario, pero afuera es Víctor Hugo. Es que eso, claro, interesante también como para nuestros auditores, que uno puede ser muy amigo, muy amiga del director, pero en el momento del ensayo es maestro. Y eso es así. Es el código. Y ustedes son profesores. Sí, claro. Incluso puede ser hasta, no sé, tu marido el que sea el director. Claro. Pero tú le vas a decir maestro. Claro. O tu papá o tu hijo, qué sé yo, la relación que sea. Pero por eso es ese respeto musical también, o sea, a través de la música. Porque si no también sería, por ahí se perdería lo esencial que es hacer, lo que yo creo que en el fondo es hacer música entre personas, entre nosotros. Sí. Es solo la obra, es el placer de estar... Y hablando de todos estos cariños, de estos amores, tú vienes llegando de Brasil. Ahora no sé si definitivamente te viniste de Brasil. No, no. No, todavía no. No, todavía no. Pero vienes después de toda esta pandemia, todo este tiempo, vienes dirigir la Orquesta Osach, vienes a dirigirnos a nosotros. ¿Qué otros conciertos más tienes? ¿Cómo ha sido también este encuentro? No solamente con nosotros, los Osach, los otros músicos. Bueno, la pandemia nos afectó a todos, mucho. Y fue un golpe de que el mundo sinfónico no estaba preparado. No. Nuestra actividad, yo siempre hago ese chiste, nuestra actividad es como el sexo, con distancia social no funciona. Tiene que ser cerca, tiene que ser en el vínculo con el público, tiene que ser... Y esto de haber estado dos años haciendo videos y streamings... Sí, no, atroz. Yo decía, es tan frustrante tratar de hacer una grabación que termina con un acorde súper intenso, y hay un silencio total de... Nada. No hay un aplauso, no hay una reacción. Es muy, muy frustrante. Entonces, en Brasil hicimos algunas cosas también durante la pandemia. Progresivamente, conforme los protocolos se relajaban un poco, podíamos hacer ciertas actividades. Tanto que pude, por ejemplo, hacer un concierto a fines del año pasado, que fue un gran concierto al aire libre, con pool, me pude despedir en súper buenos términos y muy bonito. Con Tuti. Pero me faltaba esta deuda, me faltaba este... Habían proyectos para el 2020 con la Orquesta de Concepción que se cayeron, y uno queda con esa cosa de cómo estarán, cómo estaríamos... ¿Te acuerdas que nos vimos en Brasil? Cuando nos encontramos allá. Que nos recibiste en tu casa de una manera tan... Que no nos hemos podido olvidar. ¿Fue bonita eso? Sí. Cuando estuvieron ahí haciendo cosas. Bueno, no había proyectos que han habido. Pero por eso a eso me refería, cuando la relación profesional trasciende de solamente lo que está en las notas de la partitura. Se convierte en una relación personal también, personal en el súper buen sentido, de amistad musical, de frase, de confiar. Sobre todo es de confiar, de yo confiar en ustedes musicalmente y ustedes también confiar en mí que voy a estar ahí en ese momento. Y esa es la forma más íntima de hacer música. Fíjate que yo siento hoy día en el ensayo que tuvimos hoy día, para que la gente también sepa estas cosas que pasan en los ensayos, sentí que en Beethoven pasó algo en algún minuto. Yo, estábamos con Freddy, que además Freddy es solista y es de acá, es nuestro. Contigo, bueno, Ramiro que está haciendo el rol de concertino, dando ideas para llegar a lo más original de Beethoven. Pero siento que yo sentí en algún minuto que hubo como una energía, por decirlo, como que nos juntamos y se logró como un concierto y como que uno dice, oye, no, esto está bonito, esto va a salir bonito. Sí, como que dan ganas, ¿no? Como que uno se... Es una cosa, es un gran secreto nuestro de la profesión, que es difícil decirlo, pero bueno, ya que estamos entre amigos vamos a decirlo. Que muchas veces por lo profesional no todos los conciertos son especiales. Todos los conciertos pueden ser profesionales. Y nosotros siempre tratamos de encontrar algo. Pero cuando haces una temporada de 50, 60 conciertos al año, yo no creo que ni la filamónica de Berlín puedan hacer así, y todos los conciertos están todos súper embalados, y todos todo el tiempo, como no, vamos, sí. No, además que hay momentos que es como ya... Es como un piloto automático. Así como que no creo que un jugador de fútbol juegue todos los partidos súper... Que el Sánchez siempre juegue... No, de vez en cuando es como ya, estoy cansado. Sí, claro. Entonces no todos los conciertos uno consigue siempre eso. Ojalá se pudiera, ojalá siempre fuera súper top, pero no es así. Pero este sí está siendo así. Sí. Entonces eso lo hace especial inmediatamente. Es que además tiene que ver, bueno, el primer sinfónico del año. Y no hemos hecho, desde que empezamos a volver a la presencialidad, no hemos podido hacer como tanto concierto sinfónico como esta... Bueno, estuvimos la ópera el año pasado, y ahora en enero que se hizo Quinta de Tchaikovsky. O sea, como con esta intención, como esta sensación de concierto sinfónico. Porque de repente uno hace otras cosas, que sé yo, que el homenaje a... Que igual tuvo bonito, o el concierto de homenaje a las mujeres. Pero esto es un sinfónico ya así real. Y en el fondo uno está como con todo, con estas ganas, digamos, que ha venido guardando durante toda la pandemia y de tocar, de tocar conciertos sinfónicos real. Sonar, claro. Es claro, con el público y tocar una obra que, yo sé, que tenga que hacer un trabajo. Del repertorio sinfónico, ¿por qué? No, es que ese es el punto. O sea, todos los conciertos pueden ser bonitos. Todos los conciertos son importantes. Sí, claro. Todos los conciertos pueden ser profesionales. Pero no todos son especiales. Ojalá que todos fueran especiales siempre. Te entiendo la palabra. Pero claro, no siempre uno consigue, por distintos motivos, por el repertorio, por el director, por la orquesta, por la onda, por cómo está ahí tú personalmente. Exacto. Porque esa es otra cosa que la gente también no sabe, o no lo intuye, no lo piensa. Pero cuando uno viene a hacer un ensayo, por ejemplo, con la orquesta, estamos trabajando con seres humanos. Y seres humanos, y alguno puede haber dormido mal, alguno puede haber dormido súper bien, alguno está preocupado por las cuentas, alguno tiene un hijo enfermo, alguno le carga la obra que va a tocar, a otro le encanta la obra que va a tocar, a otro detesta al director que está. Sí, claro. Se da de todo. Todas las experiencias humanas alrededor de un grupo. Y ese trabajo también es parte del director, encauzar eso, encontrarlo. Tiene mucha razón las energías después de la pandemia. O sea, estamos todos con ganas de volver a sonar, de volver a hacer lo que, por lo cual dedicamos nuestras vidas, ser músicos profesionales para gente, porque nosotros no tocamos para nosotros, nosotros tocamos para alguien. Arthur Rubinstein siempre decía que él estaba estudiando piano en su habitación del hotel y entraba la señora a la limpieza y él automáticamente empezaba a tocar para ella. Claro. Nosotros hacemos música para alguien. Por eso era tan fome hacer un video grabando aquí. O de repente orquestas que tuvieron que hacer conciertos en el escenario, pero sin público. Entonces se tú haces, chan, chan. Claro, y como, habrá salido bien más la reacción. Y bueno, fíjate que yo siento que también, bueno, volviendo un poco a la pandemia, al comienzo como la gente estaba tan ávida de ver arte, música, teatro, lo que sea. Entonces todo esto que se transmitía online tenía público. Pero yo siento que la gente igual se cansó de eso. Sí, sí, acotó. Llegó un momento en que ya el cuadrito... El cuadrito con las caras ahí... Ya no fue atractivo, ya pasó y la gente empezó a querer verlo en vivo. Entonces cuando partimos aquí recién los primeros conciertos, había 30 personas, 40 personas en el público. Entonces ya, igual. Pero era como... Y menos incluso. Porque el aforo eran los que estaban arriba y los que estaban abajo. Claro, el aforo cuenta a todo el mundo. Al público, a los músicos, al equipo técnico. Todos entran dentro del aforo. Es decir, el aforo es para el teatro. A mí, yo una vez estuve en una masterclass con Menagen Pressler, el pianista del trío Boss Arts. Y él decía una cosa muy seria. Decía que, por ejemplo, que cuando nosotros músicos basábamos nuestras carreras en la técnica, que es muy importante, la técnica musical, la técnica instrumental. Pero basarse en la técnica es como el corredor de 100 metros planos. Puede ser muy rápido, pero en algún momento alguien va a correr más rápido que tú. Siempre. Siempre alguien va a ser más rápido si lo vas a hacer la técnica. Y él decía que nosotros músicos teníamos que pensar que cuando nosotros presentábamos una obra, una obra musical para el público, lo que presentábamos no era la obra. O sea, sí, era la obra musical. Pero en realidad lo que el público venía a buscar o la experiencia que les dábamos era la alegría que nos daba hacer aquello que más amamos. Había una cuestión de empatía humana. Porque no hay nada más empático de un ser humano que ver a otro ser humano riéndose, ver una pareja besándose, ver un niño corriendo, ver un adulto jugando con un perro. Son experiencias humanas que nos hacen sentir emocionales, empáticos. Cuando uno ve una orquesta tocando, que pasa mucho también, que ves la orquesta y los músicos están como ahí. No te llega a cenar que cuando ves a los músicos embalados y con intensidad y con ganas y muriendo en cada nota y en cada esforzato. Dejándolo todo en la cancha. Hay una diferencia profunda que el público la percibe. Da lo mismo sensiblemente si hacemos la octava sinfonía de Borja o la novena sinfonía de Borja o la séptima sinfonía. Claro, como obra de arte que uno recrea es importante, pero en realidad lo que estás entregando es mucho más que eso, al público. Y que nos hayan cortado eso por dos años, era como estar con una mordaza sin poder hacer el arte que queremos hacer. Fue terrible. Fue terrible, pero ya por lo menos vamos de salida con esto. Y es muy loco porque, por ejemplo, yo tengo la firme idea de que en fondo lo que está marcando que termine la pandemia son las orquestas. El teatro puede tener dos, tres actores en el escenario, el arte y todo, pero eso que nosotros hacemos de estar un grupo grande, un escenario con público, creo que lo que va a ser la muestra definitiva, por ejemplo, que en Concepción, que pasó definitivamente la pandemia, va a ser cuando la Orquesta Sinfónico de la Universidad de Concepción pueda nuevamente hacer un gran concierto con una gran orquesta y el gran coro, sin máscara, frente a un gran público. Sí, claro, sin máscara. Cuando se pueda hacer eso, nuevamente, significa que la pandemia pasó. Que la pandemia se... Va a ser un concierto histórico. Sí, claro. Van a ser las orquestas que van a marcar eso. Nos tenemos que ir a la pausa ahora. Ah, ya. Nosotros ya te habíamos preguntado qué podíamos escuchar y también fue para mí, al menos, no sé para ti, la sorpresa y no sabía que tú componías, además. Entonces, algo de eso vamos a escuchar. Sí. Bueno, a ver. Ahí está tu cámara, cualquiera de las dos cámaras. Bueno, a ver, además de ser director, sí, cometo a veces ser profano de componer, pero yo soy un director que compone, no un compositor que dirige. Muy bien. Y uno de los proyectos que tengo, que lo retomé en la pandemia, en realidad, porque tenía más tiempo, era una ópera que surgió aquí en Concepción. La idea es una ópera sobre Yacolén, de la Laguna Yacolén, la historia de la India mapuche Yacolén. Y estoy trabajando con un libretista que tiene un colectivo, que se llama Colectivo de Ópera Nacional, que están rescatando algunas óperas nacionales, porque Chile tiene una historia bonita de ópera. Pequeña, pero muy bonita. Y en febrero estrenaron una parte de la ópera que yo estoy componiendo, que es El Lamento de la Machi, del primer acto de la ópera, y en el que Francisca Muñoz, que es una destacada contra alto chilena, canta y, bueno, se los quiero mostrar a ustedes. Ya, entonces, vamos a ir a escuchar esa área de la ópera Yacolén y seguimos conversando con Víctor Hugo Toro. Víctor Hugo Toro 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 Víctor Hugo Tor Aprendí a hacer licores, que me acuerdo que estuvimos un tiempo hasta conversando. Ay, sí, pues sí, mandó una receta que me dijo, no, un bailey. Un bailey, un limonchelo, hicimos licores y quedó quisito. No, y de hecho, yo estaba allá en San Pablo, en mi departamento, también encerrado con la pandemia, y habré hecho unos 30 licores diferentes, tuve demasiado tiempo libre. Quedaron guardados, no me los tomé, o sea, los probé nomás, pero están ahí. ¿Dónde están? ¿Por qué no están acá? ¿Por qué no están acá? ¿Por qué no están acá? Eso es lo importante, claro, disculpen. Pero también tuve tiempo de retomar eso, de componer una ópera, que era una idea que tenía hace mucho tiempo, hacer una obra un poco mayor. Yo ya he hecho así, obras sinfónicas, la sinfónica estrenada. No sabíamos, esa parte tuya era muy poco. Es que yo tiendo a ser más callado con eso, no me... Oye, nunca propuesto. Como que no me la creo mucho. Ah, no, no, no. Cuando has venido para acá, hacer alguna actitud. Es que claro, es como que, es como te dije, yo soy más un... Tímido, eres tímido. O sea, como director de orquesta ya me parece, o sea, ya me parece una cierta, arrojo decir como, oye, yo voy a interpretar una obra de Beethoven, una obra de Mozart. Pero además decir, voy a hacer lo mismo que hacía Beethoven, lo mismo que hacía de componer, no al mismo nivel, obviamente. Pero de crear una obra, yo tiendo a ser mucho más reservado con eso. Entonces, y tengo que tener más tiempo también, si es una cuestión que toma mucho tiempo. Oye, a mí... Dale, dale. No, es que te quería preguntar por lo mismo, por estas nuevas facetas. Te quiero sacar un poco la faceta de la música. Ya. Porque yo supe por ahí que tú te habías dedicado a otra cosa antes de ser músico. Bicicleta, fuiste campeón. Porque la idea es que la gente te conozca, pues, más allá de la música. Tuviste eso y fuiste campeón. Y de hecho, al principio ni siquiera pensaba en ser músico. Sí. No, a ver, yo fui campeón nacional de bicicross cuando chico, cuando adolescente. En la época que en los años 80 y 90 el bicicross chileno era de alto nivel. Sí, pues. Teníamos campeones mundiales. Me acuerdo perfectamente. Entonces, claro, yo era eso. Y tengo varias heridas en los COS y en los Ríos que quedaron de esa época. Y siempre fui muy... Yo, por ejemplo, ya si quieren saber otras cosas, a mí no me gusta manejar. No me gusta manejar auto. Tengo licencia, pero soy pésimo manejando. No lo disfruto. Hay gente que me dice, no, hace súper rico manejar. Yo me cargo. Te entiendo totalmente. Soy súper pro bicicleta. Yo era el grupo de los ciclistas furiosos en los años 90. Que era un grupo de ciclismo urbano. Que estaba en Santiago, pero después estuvo en regiones también. Que fue el primer grupo, por ejemplo, que empezó a presionar para que hubieran ciclovías. En las ciudades. Yo participé. Se hacía una cicletada todos los primer martes de cada mes. Y yo participaba. Ah, qué triste. Antes de que me fui. Me acuerdo que hicimos una peregrinación al Congreso en bicicleta. Para pedir la ciclovía. ¿No, de paraíso? Sí, claro. Claro, que hacíamos ese tipo de acciones. No. Éramos como el brazo armado del ciclismo urbano. Claro. Pero se consiguieron muchas ciclovías y todo eso. En San Pablo no puedo, porque San Pablo no es una buena ciudad para andar así en bicicleta. Lo echo de menos. Oye, pero ¿y cómo llegaste de la bicicleta a la música entonces? No, era, no era, nunca me, digamos, no era un deportista profesional, nunca pensé. Pero fuiste campeón nacional. Claro, pero, y estuvo bueno en esa época. Pero a mí lo que me gustaba en realidad era el teatro. Yo, antes, estudiaba piano. Mi papá cuando chico, mi mamá dice que yo cuando chico, tres años, cuatro años, daba vuelta las joyas y agarraba los palos y empezaba a tocar así. Y entonces dijo, ah, bueno, le gusta la música y me llevaron a estudiar música. Pero yo elegí piano. Pero nunca me pensé como pianista. De hecho, me gustaba más el teatro, la actuación, la dicción y ese tipo de cosas escénicas. Pero después el camino me llevó de vuelta a la música. Y en el fondo elegí la forma más teatral de hacer música, que es el director de orquesta. Sí, claro. Más teatral de hacerlo. Pero nunca me he arrepentido de esa decisión, de hacer eso. No, para nada. Y claro, también porque, y esto es un poco más difícil de explicar tal vez, pero a ver, yo estudié música, yo soy director de orquesta, soy músico, que es una carrera maravillosa, es una carrera muy bonita, es una carrera diferente, es como ser director de orquesta, es como ser astronauta, es de poca gente que lo hace. Sí, claro, sí, por supuesto. Pero no es quien yo soy, es lo que yo hago, es mi profesión. La dirección de orquesta no me define, ¿entiendes? Claro. Sería triste que lo que me definiera sería la dirección de orquesta, porque director de orquesta soy dos horas, tres horas por día. Tengo muchos colegas que viven siempre en el personaje del director de orquesta. Ah, claro. Y eso es complicado, yo siempre traté y mis papás siempre quisieron que yo tuviera una vida general, que no fuera solamente la música. Claro, cerrarte en esa burbuja. Porque si fuera solo eso es muy poco, el tiempo real que uno pasa dirigiendo. Para ser más universal. Sí, totalmente, leer, viajar, conocer, tener amigos. Incluso es lo mismo que te pregunté, por eso te lo pregunté, porque creo que tú mismo me lo contaste, o lo supimos y fue como, eso también te da obviamente una historia, tienes otra historia que contar, otras vivencias, lo que acabas de contar del Congreso, imagínate. Y también eso, también completa tu experiencia musical, yo encuentro complicado cuando, no sé, esos pianistas chinos que uno sabe que están 20 horas por día estudiando, y después son como una maquinita y tocan todo perfecto, pero no hay humanidad. O sea, de hecho siempre hay un dicho por ahí que dice, mientras tú estás durmiendo hay un chino que está estudiando y te está ganando. Porque en el fondo nosotros igual, yo, bueno, hay de todo por supuesto, pero por lo menos las que estamos aquí presentes, yo creo que nos sentimos identificadas con esa misma postura, o sea, yo toco el fagot, el gime, el violín, pero yo no soy fagotista las 24 horas del día. Yo tengo mis amistades, converso otras cosas, en el lugar donde yo vivo tengo mis vecinas, que son, tengo grandes amigas dentro de mi barrio, y yo soy el único músico que hay ahí, o sea, si yo anduviera en este marco, digamos, siempre, uno te puede relacionar con otra gente que no sea músico. Hacha Heifetz decía eso, el gran violinista, él no tocaba tanto, no hacía así 300 noches por año, hacía música de cámara, concierto, pero hacía muchas clases, y les decía a sus alumnos, vivan, conozcan, descubran, lean, porque si no viven, ¿qué van a expresar en la música? Van a expresar las notas, van a expresar solamente las notas, los ritmos. Pero no la vida que hay detrás de eso. O sea, escuchar música, de todo tipo de música. Además, yo amo la música clásica de chica, la escuché, porque vengo, mi papá, músico, es como parte de mi vida, no es como que lo haga algo especial. Aparte que es mi trabajo, pero es necesario retroalimentarse y alimentarse de todo, porque claro, como dices tú, ¿qué vas a expresar? Eso son solo notas, son solo notas en el papel, pero hay toda una cosa atrás, un histórico, si es un compositor que se basaba en ritmos folclóricos, y cuál es la música folclórica que había, si es una obra que está basada en una leyenda, cuál es la leyenda, una historia mitológica, es tan, si era bueno para tomar cerveza, y entonces su tipo de carácter también, que define cómo él compone, todo eso uno tiene que conocerlo. Por ahí dicen, claro, por ahí están diciendo que se están sintiendo identificados con la cerveza. Entonces creo que la música, lo que nosotros hacemos, es una forma de expresión de la vida humana, como muchas formas de expresión que hay. Entonces si uno no vive profundamente... Mira, antes lo comentaste en el primer bloque, claro, puede ser pura técnica. No, se puede, se puede ser solo técnica, pero es vacío. Pero no, claro, no. Finalmente nosotros lo que estamos haciendo es música, no tocando notas. Y por eso también, por ejemplo, es fácil imaginarse a un niño prodigio de seis años tocando violín de un concierto, es fácil imaginarse a un prodigio de siete años tocando un Beethoven para piano. No te imaginas un niño de ocho años dirigiendo una sinfonía de Mahler, o una ópera de Puccini. No, por supuesto. Porque tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con experiencia, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con seres humanos, con cómo funcionan los seres humanos. Incluso quizás a ti mismo te ha pasado que has dirigido una sinfonía cuando llevabas tres años dirigiendo. Por ejemplo, la quinta Beethoven, que es una sinfonía de repertorio. Cuando llevabas tres años dirigiendo y la diriges ahora, no va a ser igual. Yo la quinta Beethoven, en mi carrera la he dirigido unas 20 veces. Sí, y nosotros la hemos tocado unas 20 veces. Y confieso que todavía no sé bien qué hacer con los primeros compases. Con el ta-ta-ta-tan. ¿Qué hacer con eso? Que es tan simple, no una célula. No, pero... Pero hay un mundo, hay un universo allá adentro. Es un universo en esa entrada. Es que ahí tú tenías que tener la tabla Ouija, entonces yo le pregunto a Beethoven, ¿qué pasó? El maestro Rosas tenía su técnica. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, nosotros hacemos música de dos siglos atrás, donde las personas eran diferentes, la vida era diferente, los instrumentos eran diferentes, la experiencia humana era diferente. El lenguaje era diferente. Doscientos años después. Tenemos que hacerlo como lo hacían en esa época, tenemos que hacerlo como lo tenemos que interpretar nosotros, como nosotros lo entendemos. Con las nuevas técnicas. Con las nuevas posibilidades instrumentales. Sí, claro. Beethoven tenía instrumentos más limitados que en la actualidad. Exacto. ¿Deberíamos corregir las partituras para incluir las cosas que técnicamente ahora sí son posibles o no? Y todo eso es una discusión muy apasionante. Bueno, hay grupos que se dedican a ser súper... Un poco a eso. Sí. A ser muy fieles al origen. Sí. Yo siempre tengo temas con eso, porque... O sea, me encanta la interpretación históricamente informada. Por ejemplo, Ramiro, que es uno de los grandes representantes, y lo hace muy bien. Y en muchos niveles te da mucha libertad. Hay mucha más capacidad de improvisación, hay mucho más espacio para hacer. Pero también genera otras dudas, también. Porque nosotros somos intérpretes. Nosotros interpretamos un texto. Un texto escrito, un texto musical. Pero lo tenemos que interpretar. Por ejemplo, si tú piensas en la historia históricamente, y piensas, por ejemplo, en las obras de teatro de Shakespeare. Uno dice, ya, tenemos que tocar Mozart como era en la época de Mozart. Entonces ahora decimos, bueno, tenemos que hacer una obra de teatro de Shakespeare como era en la época de Shakespeare. Pero eso quiere decir que, por ejemplo, no podríamos hacerla en español. Habría que hacerla en inglés. Y en inglés antiguo. Y en inglés antiguo. Ni siquiera en inglés contemporáneo. Solo podrían actuar hombres. Porque en la época las mujeres no tenían ese espacio. Romero y Julieta habría que hacerlo con dos hombres. Con dos hombres. Entonces tú dices, pero no creo que Shakespeare haya querido que Romero y Julieta se hiciera con dos hombres. Pero así se hacía. Y ya la discusión ya es muy interesante. Porque nos lleva a tomar una posición. ¿Cómo interpretaremos esto? Ahora yo creo que ahí está la libertad de expresión. También, claro, obviamente. Y la capacidad de interpretación. Pero tienes que saber más también. Tienes que conocer para dar una interpretación. Y además que cómo es, por ejemplo, lo que estamos estudiando ahora para el concierto. Que es Beethoven, cierto, para violín. Donde tú, qué sé yo, con el concertino de ese momento, que es Ramiro, que han estado, yo sé, viendo los manuscritos. Ramiro tiene eso, le gusta. Claro, y Víctor Hugo igual. Entonces ya ustedes están viendo todo esto. La parte nerd total. Se juntaron, pues. ¿Dios los cría? Sí, no, sí, los nerds. Titos ahí. Y nos estuvimos mandando fotos de parte de los manuscritos. Pero si a mí Ramiro me dijo, no me dijo si estaba hablando con Víctor Hugo todos los días, porque estamos trabajando sobre el manuscrito. Ya, ya, pero lo creo, lo creo. Pero así tú preparas, claro, la visión de la orquesta. Y resulta que de repente llega el solista y trae una versión totalmente distinta. Entonces, y ahora, ¿cómo? ¿La orquesta va a tocar en un estilo y el violín en otro? ¿Cómo? No, es, bueno, es la interpretación, ¿no? En este caso, en este caso más fácil, creo yo, porque Freddy, que es el solista, es el concertino de la orquesta. Pero si hubiese venido un chino, tú decís, ay, pucha, yo lo había visto de otra manera. ¿Quién manda ahí, por decirlo de alguna manera? Pero es que igual ahí, por ejemplo, el Frey. ¿Qué manda, el director? Ramiro se comunica con el Frey también. No, no, pero en un caso, ¿qué ocurre? Ah, claro. ¿Qué manda ahí? ¿La versión del director? Hay una clásica, clásica historia de Leonard Bernstein con la Filamónica de Nueva York y Glenn Goode, el gran pianista canadiense, tocando el concierto para piano número uno de Brahms. Ya. Porque Glenn Goode vino con una propuesta tan diferente, tan fuera de, en tempos, en dinámicas, o sea, viajó tanto en las cosas que él quería hacer, que Bernstein se sintió obligado a hacer un comentario antes del estreno. Está esa grabación, la voy a mostrar, para decirle al público, para explicarle exactamente ese problema, que les había costado mucho ponerse de acuerdo. Y era así como, bueno, ¿quién manda? ¿El director o el solito? Exacto. La propuesta natural es, a veces uno, a veces el otro, a veces los dos, pero la idea es siempre, y a través de trabajar, a través de convencimiento, o simpatía, o hasta amenazas y violencia, para conseguir una interpretación unificada. Sí. Entonces, esa vez, Bernstein decidió ir con Glenn Goode, con la propuesta que él tenía. Decía, porque es un artista serio, o sea, aunque venga con una cosa muy estrafalaria, pero tengo que tomarlo en respeto, porque es un artista serio. Segundo, porque siempre es interesante una nueva mirada a un repertorio. Nosotros a veces tenemos mucho eso de la versión definitiva. Sí, claro. Y a veces es bueno dar una... O la versión como clásica. Claro, como que se hace así. Y a veces es bueno dar una... Y en tercero, él decía, por una especie de elemento deportivo, que a veces la música también tiene, el elemento deportivo, el elemento de diferencia, de sorpresa, de excitación, tal vez, en el estilo que... Es una versión interesante, que puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Eso, fíjate, es algo que yo siempre me había preguntado, porque tú estás acostumbrada, ya el director que dirige la sinfonía, la abertura, que sí. Pero cuando llega el solista, yo empiezo a mirar al director, digo, ¿qué... O sea, ¿quién manda aquí en el fondo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú mismo, qué sé yo, dirigen, por ejemplo, has venido tú acá a dirigir Los Jóvenes Talentos. Y entonces los solistas tienen 15 años, 14 años, 17, cuando más, 20. Y yo ahí me fijo que el director, como que al chico que está tocando solista, le hace como correcciones, como que en el fondo hace que el solista toque como el director y la orquesta lo está tocando. Pero cuando viene un profesional, eso ya no ocurre, o no ocurre tanto. A veces el director está así, mira, trata de decir algo, y el solista dice, no, es que yo lo quiero así. Ahí ya chuta, ya. Lo que pasa es que hay... Bueno, uno siempre busca tener una interpretación unificada de la mejor manera posible. Pero, por ejemplo, el acto de acompañar, de acompañar un solista, acompañar un solista instrumental o un solista vocal, un director de orquesta lo tiene que hacer solo si se siente confortable y tranquilo con la idea de que no siempre va a tener el control. O sea, que a veces vas a tener que soltar un poco y que dejar que suceda. Ah, mirá. Si uno no se siente confortable con eso, y con cantantes pasa todo el tiempo, a veces el cantante quiere quedarse más tiempo en una nota. Te hizo todas las óperas. Y tú vas ahí y te sería ridículo decir, no, vaya conmigo, tiene que hacerlo conmigo. Porque hay directorías así. Pero hay directores así. Yo sé, ese es mi punto. Si uno no se siente confortable o cómodo con la idea de que no siempre vas a estar en el control, aunque seas el director, hay 400 años de sinfonías, de oberturas, de obras, de suites para orquesta, tú con la orquesta no tienes que preocuparte de eso. Entonces, si quieres tener esa experiencia de acompañar, que no es acompañar, es conducir, es ir juntos. No es como, tú te llevo yo, no, vamos a la idea. Uno tiene a veces que permitir eso. Ceder. Que ceder, claro. Y si la idea musical, a mí nunca me ha pasado que alguien esté tan fuera de cualquier concepto, que ya se me haga moralmente inaceptable hacerlo. acompáñalo de esa manera. Porque también pienso que generalmente los solistas pasan más tiempo con las obras que nosotros los directores. Las han tenido que pensar más. Sí, claro. Y han escuchado un montón de versiones. Entonces, uno tiende a encontrar, pero lo importante siempre, claro, es trabajar para una versión lo más unificada posible de la obra que estás haciendo. Si están los dos por los dos lados, lo que hablamos delante de la energía que puede generar, hay conciertos buenos, hay conciertos que no generan, que generan cosas buenas, generan cosas malas. Bueno, eso influye. Claro. Si tú ves que hay una, como una ánima adversión entre el director y el solista, el tiro a la orquesta, y se va a generar como una tensión. Y entonces, si las cuestiones fluyen, si las cosas fluyen, Y ahí entras en modo profesional. Claro. Así es tu trabajo. Claro. Si no funciona. El piloto automático, yo hago caso, pero cuando las cosas van fluyendo, tú sabes que hay una comunicación, se genera la magia. Claro. La magia. Es lo que hace que tenga sentido. La magia del escenario. La magia del escenario. Oye, Victoria, yo te quería preguntar, ¿tu papá te hace las batutas? Se informaron bien. Sí. Sí. Es que yo noto que tu familia es súper importante. Tienes un, hay un apoyo familiar y por eso también has logrado lo que eres. O sea, y que tu papá te haga las batutas. Sí, fue una cosa de necesidad, porque como no vemos muchos directores de orquesta, no es que haya un gran mercado de batutas donde puedas comprar. Sí, claro. Para rebodearte. Claro. Y muchas batutas son de fibra de vidrio, que a mí me parecen muy plásticas, muy como, también me gustan las de madera. Creo que hay una nobleza en la batuta de madera. Y hay todo un tema con las batutas, del peso, del equilibrio, de que sea. Y mi papá un día, que a mi papá le encanta hacer ese tipo de artesanías y trabajos en madera. Yo en San Pablo tengo un mueble para todas las especias, para el comino, la pimienta, la asada, pero tengo como 30. Tengo un mueble, tengo un mueble así colgado. Mi papá, el verano, cuando fueron para allá a verme, lo hizo, lo construyó él para que yo lo tuviera y me encanta. Pero él me hace, entonces hace las batutas y las lija él, y las pintas. y las pruebas. Y todo eso, y las barnizas, y algunas barnizas, otras blancas. Y sí, son exclusivas, son las, yo digo, son las Hattori Hanson. Si alguien vio Kill Bill que tiene la famosa Katana Hattori Hanson. La Katana, sí. Mis batutas son las Hattori Hanson de la Virgen Hattori Hanson. Y son exclusivas, las uso yo. Pero por supuesto. Son hechas a tu medida. Sí, y las hicimos juntas, las pensamos juntas. ¿Hay toda una historia? Fuimos a comprar la madera, juntos y todo. ¿Qué madera usa? Es una madera, no me voy a acordar del nombre ahora, pero es una madera al sur de Chile. Era una cosa que, porque buscamos una madera que no fuera pesada, pero que al mojarse nos hinchara. Ah, claro. Que fuera... Cambio de temperatura. Y por la mano y la transpiración. Sí, claro. No voy a recordar el nombre ahora, pero le dimos una vuelta a encontrar la madera propia, que se quebraron un montón antes. ¿Y cuántas tienes ahora de tu papá? No sé, pero siempre quisiera tener más, siempre le digo, me puede hacer más batutas, porque a veces no tiene tiempo. Sí, pero... Qué buena. Oye, Víctor Hugo, entonces, ahora, ¿qué viene ahora? Porque ya dejaste de dirigir en Campinas. Ah, eso. Viniste para acá. A ver, yo... Vuelves. Primero, estar 10 años como director titular de una orquesta es una cuestión bien intensa. Yo estoy súper agradecido de mi carrera, porque todo ha venido en el momento que debía venir. Nadie vino antes de tiempo. Entonces, yo asumí un titularato, que fue mi primer titularato. Imagínate. Imagínate 10 años de titular con una orquesta. No sé si ha habido un director de la orquesta de Concepción que ha estado 10 años. Tal vez haya sido bastante menos, pero... Y que haya terminado a más bien, no solo... Esa es la otra. No solo 10 años que se pasaron, sino... Entonces, yo sobre todo quería un año sin las responsabilidades de un titularato. Quería un año un poco más de manejar... Medio sabático en cuanto a ser titular. Como filás. Y hasta medio responsable también hablar de sabático después de dos años de pandemia. Pero se hace necesario en el trabajo, en la... Claro, lo estoy haciendo porque puedo hacerlo. Eso. Hasta económicamente. Pero mi intención era dirigir mucho menos, hacer cosas de invitados, proyectos que específicamente yo quisiera hacer. Tener más libertad. Claro. Pero igual han aparecido muchas cosas muy bonitas. Venir acá, por ejemplo, estar en Los Hach. Yo termino el concierto y me tengo que ir inmediatamente porque hago un ballet en Brasil. Hay una ópera que voy a hacer también. Hay unos conciertos. Entonces, ya. Si voy a seguir haciendo cosas naturalmente. Pero quería, por lo menos por un año, no tener esa presión de ser el director titular de una orquesta. Yo me acuerdo, yo conversaba hace años con Gabor Otbos, que era un director húngaro, que fue años... Me acuerdo del vino para acá. El teatro municipal. No sé. Pero yo lo conocí en Santiago. Él era director del teatro municipal de Santiago. En la época del teatro municipal que se hacían las grandes óperas de Wagner, Salomé... Por eso me sonaba. Los grandes repertorios. Él era así un rinoceronte húngaro que haciendo Mozart era un elefante pisando huevos. Pero haciendo esas grandes obras de repertorio era un gran director de orquesta. Y yo estaba estudiando. Yo iba a ver ensayos al teatro municipal y un día conversando con él le digo que yo quiero ser director de orquesta. Y él me dice así con ese acento húngaro del señor. Que si yo quería ser director ante todo tenía que amar mucho la música. Que la música tenía que amarla mucho porque la mayor parte del tiempo iba a estar haciendo cosas que no tenían absolutamente nada que ver con música. Y cuando eres director titulado de una orquesta es así. El tiempo que realmente ocupas en estar en el escenario dirigiendo y haciendo trabajo será el 20%. El resto es la planificación de la temporada discutir presupuestos con la autoridad tratar de conseguir patrocinios con empresas hacer todo ese trabajo alrededor que hay que hacer lo que es importante especialmente en América Latina es necesario de hacer. Yo quería por el tiempo darme un respiro de eso. Darme tiempo para la ópera darme tiempo para los rigores Claro es que no es menos importante viajar un poco sí, que creo que es necesario es importante después de 10 años de titular una orquesta El que puede, puede. Entonces, claro y agradezco mucho poder Los que no seguimos aquí aplaudimos nomás Los que no aplaudimos Me agradezco mucho poder y bueno, obviamente seguramente vendrán otros titularatos en adelante se está todo recomponiendo Me vuelvo a Brasil Sí, todavía no es que me haya vuelto definitivamente para acá todavía y bueno mucha gente me pregunta si estoy radicado en Brasil tan radicado como puedes estar en cualquier lugar o sea, nuestra vida es de peregrinos A ustedes los directores les pasa eso al final es como que radicado entre comillas vaya a estar 10 años quizás después te vas a otra parte ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mi camino musical ha sido muy bonito o sea, en 20 años he hecho muchas cosas muy bonitas además ojalá que no cambie pero no veo por qué debería cambiar Exacto, exacto Oigan, ya se nos acabó el programa ¿En serio? Sí Sí Hace rato que nos estaban haciendo morisquetas pero no me estaba haciendo la loca Pero ya, tenemos que terminar Así es que Víctor Hugo placer que haya estado nuevamente en el Femina Sinfónica Pero es vivo Vamos a hacer un Vamos a hacer un programación de la Corcudec en las redes sociales Jimenita Un besito Chicas, muchas gracias Que tengan una bella temporada Gracias Rico, haber sabido cosas de tu vida que no se saben Igualmente Gracias Adiós Nos vemos Chau, chau El momento ha llegado Los micrófonos se encienden La música y su historia se apoderan de ti Y nosotras somos las protagonistas Féminas Sinfónicas Programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas Féminas Sinfónicas Acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec